entre agentes de la policía y dirigentes populares que realizaban esta mañana una huelga sorpresa en el municipio de Navarrete en demanda de la liberación de uno de sus dirigentes. Nuestra compañera Urelin Montero se encuentra en esa zona y en directo nos tiene el reporte adelante. Gracias, buenas tardes. Tal y como adelantas, la persona herida es el joven Ariadis Diloné, quien se dedica al oficio de delivery y según los residentes en el lugar fue alcanzado por una bala mientras se dirigía a su puesto de trabajo. El tiro salió de allá y lo pasó ahí. El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana de este lunes cuando, como se aprecia en este video aficionado, se escenificaron intercambios de disparos entre la policía y los manifestantes. El motivo de la huelga es por el motivo de que hay un muchacho inocente que está preso. Pues el pueblo pide que lo suelte. Hasta esta hora en Navarrete, la mayoría de los negocios permanecen cerrados, se mantiene el patrullaje policial y algunas calles siguen obstruidas por escombros lanzados por los dirigentes populares quienes demandan que sea puesto en libertad Armando García, un miembro del movimiento 24 de abril que cumple prisión preventiva por supuestamente herir a un policía. Amaneció bastante caliente, nadie ha ido a la labor y ni ha cumplido con su labor y nada de eso, con temor. Para este lunes estaba pautada la revisión obligatoria de la medida cautelar de García, sin embargo, la audiencia fue aplazada para el próximo jueves 25 de este mes. Es toda la información que tengo desde Navarrete en Santiago. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Por el Ingracias, en Monteplata, residentes del sector 35 del distrito municipal de Los Botados incendiaron neumáticos y paralizaron el tránsito para exigir la reconstrucción de un parque que fue destruido por las autoridades del ayuntamiento alegadamente. Según nuestro corresponsal Roberto Rodríguez, los manifestantes también exigen la construcción de la calle del Jardín.